Tengo par de flow en la gaveta, esperando que me lo ponga Me voy a forrar, voy a salir necio, yo no he viajado Este es mi flow que tiene visa Ay, me han un contato que me tiene muerto de risa Y a la que no le da, me dicen bogogo a mi avisa Están botando en la bocina, pum, pum Me le moví a lo gogo como que era que estaba jugando